Hola, soy Sigor y hoy vamos a revisar algunas de las nuevas funciones de Launchpad X. Launchpad X es la última revisión por parte de Innovation de su ya famoso controlador diseñado originalmente para Ableton Live. En esta última encarnación se han añadido toda una serie de herramientas extra de control, mucho más allá que por supuesto sigue presente del ya famoso modo de controlar el lanzamiento, la reproducción y la grabación de nuestros clips en Ableton Live. Evidentemente seguimos teniendo la capacidad de invocar y armar como podéis ver en la pantalla las pistas de nuestro arreglo, de nuestro proyecto, pero además el modo Note en el que convertimos a Live en un controlador casi al uso, en el que en vez de tener un teclado tenemos toda una serie de pads que invocan las teclas de nuestros instrumentos virtuales o nuestros instrumentos hardware en el caso de que lo estuviéramos controlado. Como os decía el modo Note ha sufrido una mejora importante y es que se va acomodando en función de si tenemos seleccionada dentro de Live una pista de baterías, como veis aquí, o una pista de un instrumento cromático. Cuando seleccionamos una pista en la que contenemos un drum rack, automáticamente el Launchpad lo detecta y cambia su modo de control al modo de PADS de batería. Es importante ver que en la última versión tenemos por fin control de velocidad dentro de los PADS. Nos permite interpretaciones mucho más realistas. Pero además, como os decía, si lo que tenemos seleccionado al otro lado es un instrumento ya sea virtual o ya sea hardware cromático, es decir, con teclas al uso, también tenemos un modo de utilización, Note, en este caso, que nos ayuda a secuenciar, a interpretar, a tocar de una manera además un poquito diferente. Si os fijáis en lo que estáis viendo en la pantalla, en la rejilla que hay, en principio poco tiene que ver con lo que sería un teclado controlador al uso. Esto es porque nosotros podemos configurar qué queremos que nos enseñe este controlador. En este modo, en el modo Note, yo puedo definir qué escala es la que quiero que el controlador me enseñe, de manera que, fijaos, yo ahora he marcado la escala de Do menor y cuando salgo de aquí, lo que me está indicando todo este código de colores es dónde está la nota raíz y sus distintas octavas. Aquí la tenéis. Rosa es Do. Y cuáles son las notas pertenecientes a la escala que he marcado, en este caso Do menor, es decir... Launchpad me está chivando, me está diciendo cuáles son las notas que debo elegir si quiero permanecer en esa escala. Esto no significa que el resto de las notas no estén presentes. Los pads que no están iluminados, evidentemente, están a mi disposición y puedo utilizarlos de la misma manera, pero no pertenecen a la escala. Entonces, si quiero hacer una aproximación mucho más musical, es bastante más inmediato. Como os decía, las funciones de control sobre los clips de Ableton Live siguen presentes en la capa de control session de nuestro Launchpad X, con el añadido de que ahora tenemos la capacidad de ir seleccionando cuáles son las distintas funciones sobre las que queremos trabajar en una capa diferente. Yo puedo, además, seleccionar el armado de pistas desde aquí e invocar la grabación de ellas mismas directamente desde este menú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.